No hay nada más bello junto a estas montañas que en las quietas mañanas allá en Tepetitlán Un sol de esperanza se asoma en el valle escuchas en las calles un canto de ilusión Son dulces canciones que los corazones entornan a la vida pensando en un amor Por eso que viva mi pueblo querido pues ahí hemos nacido despreciando al dolor de Tepetitlán Pueblo bonito, los que te amamos cantamos con la paz Hemos nacido junto al cerro y bajo el cielo de otros se millarán Nuestras mujeres son graciosas y cariñosas así siempre serán Pues ellas entre flores nos vieron sus amores allá en Tepetitlán El templo es un río y mágico el río Las noches estrelladas ardiente la pasión Hay hombres sinceros, mujeres amantes que canciones galantes escuchan con amor El 2 de febrero La taja sinfonía Embarga el alma mía con su festividad Cantando a la Virgen de la Candelaria La fe se nos aclara Al ver su majestad Tepetitlán Pueblo chiquito Que por bonito Nunca te olvidarán Ibas en mi memoria Con matices de gloria Lindo Tepetitlán Lindo Tepetitlán Calo